Nos gustó mucho el cambio de look. No, qué bajón, ¿no? Cuando te haces un cambio de look. Te querés renovar. Lo anunciás así con bombos y platillos, lo compartís en las redes. Él puso esta foto. Y siempre que pone algún posteo, Maluma, te digo que las redes explotan. Con comentarios siempre a favor, porque es talentoso, porque tiene un montón de seguidores, porque además es guapísimo. Pero no, en esta oportunidad su hashtag, Renacer, no gustó. Y acá están los memes. Bueno, no es que lo criticaron duro, pero hubo ahí con un poquito de picardía, algunas bromas. Primero con un personaje de Disney, después con Kurt Cobain, que tenía en ese momento su pelo rubio, pero sin la barbita. Después con Homero Simpson, que nunca le falta, siempre. Homero Simpson se puede parecer a todo, porque en todas estas temporadas ha pasado por todo. Después con Christian Castro. Te diría que esta fue como la más bizarra de todas, la época de Christian florido, y además con el pelo bastante platinado y larguito. Acá una comparación con el papá de... Tejano Montana. Tejano Montana, claro. Con el papá de Miley Cyrus. Y después con ella misma, te digo, en algún momento con la maldad plena, porque hay una foto en la que está sentada así, en una de las escenas que rodó con Woody Allen, con un ponchito también medio folk. Y bueno, hubo mucha cargada. Pero Maluma se la bancó. ¿Sí? ¿Dijo algo o no? No, por ahora no dijo nada, pobre. Por ahora se quedó callado.